Fernando Llaneza, huevo número 6 del FITES ONLINE Barra de 20, disco de 10, disco de 20 por un lado Habrón, me ha puesto más como el Messi, ahora va a pesar más Así que no sé dónde ponerme, aquí No, pero no molesta ¿Se ve? Sí No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no No, pero 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ven! ¡Eve! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga va! ¡Venga! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Cinco Vamos Vamos Una Dos Tres Venga, dos No te lo pienses Uno Uno más Bien Venga, dos Tres Cuatro Cinco Seis Nueve Y diez Venga Venga, venga Venga, una Una Dos Dos Tres Tres Venga, dos Venga, dos Ya está Otra Vamos Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y venga, va Vamos, que algo entra Venga Vamos Venga, uno Venga, va Venga, va Venga 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 Venga